¿Quieres poder jugar con el dinosaurio de Google Chrome directamente aquí en tu Xiaomi Smartband 7 completamente funcional? Pues este es el video que tienes que ver y no te voy a esperar más, iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, como tú ya sabes estamos utilizando la Xiaomi Smartband 7, más conocida por nosotros como la Mi Band 7 y hemos instalado varias cositas a esta Mi Band 7, hemos instalado calculadora, hemos instalado ya un juego y hoy vamos a instalar otro juego. ¿Qué juego lo vamos a instalar? Específicamente vamos a instalar el dinosaurio del Google Chrome. Para eso lo que vamos a necesitar es tener vinculado nuestra Mi Band 7 con nuestra aplicación en el teléfono, como ustedes pueden ver aquí estoy con mi teléfono personal y lo tengo utilizando con la aplicación salud de Xiaomi o la aplicación también conocida como Mi Fitness de Xiaomi. Aquí yo lo tengo vinculado, Xiaomi Smartband 7 y listo. Lo segundo que vamos a tener que hacer es ir a la Play Store y descargar esta aplicación que lleva por nombre Mi Band 7 Watch Faces, aquí yo lo voy a abrir para que ustedes puedan ver. El creador de esta app se llama Mi Band Watch Face Maker y le vamos a instalar. ¿Por qué hago este proceso desde cero? Porque algunos de ustedes están viendo desde el inicio o es la primera vez que están viendo un video mío y vamos a hacerlo siempre desde el comienzo para que todos puedan saber cómo es que se hace este proceso de instalación. Así que le vamos a dar a abrir en esta aplicación, bastante sencillo. Le damos en Next, Siguiente y Finalizar. Si es que les aparece esta opción, le vamos a dar Tab aquí donde dice Cancelar y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fersa va a la Seguro, vas a hacer la opción de poner Filtro y poner solamente en Español y luego le vas a dar en Aplicar. Sí, pero esta vez ya no es necesario darlo solamente en Español. Si tú quieres, puedes escoger. Aquí tienes infinidad de Watch Faces para tu Xiaomi Smartband 7. Pero lo que nosotros vamos a utilizar es lo siguiente, chicos. Una vez que ya tenemos descargada esta aplicación, vamos a salir rapidito. Vamos a ingresar al enlace que les voy a dejar aquí abajo en el video y para eso vamos a ir rápidamente. Y el enlace les va a llevar a esta página que dice FersaBala-Dinochrome-Band7. Le vamos a dar en Descargar. Es menos de 1 MB, es la décima parte de 1 MB, así que se va a descargar rápidamente. Aquí como ustedes pueden ver, ya se descargó el archivo. Ahí nada más. No necesitamos nada más. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a salir de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar a la aplicación que hemos descargado. Y vamos a utilizar esta nueva opción, chicos. Las tres líneas que aparecen aquí en el centro. Vamos a ingresar aquí. Y luego vamos a buscar la opción que dice Instala la carátula de tu reloj. Ingresamos allí, Instala la carátula de tu reloj. Te va a pedir algunos permisos. Le das aquí en Permitir. Y aquí te va a pedir dos cosas. El archivo que acabamos de descargar. Y también nos va a pedir una imagen. A ver, vamos a seleccionar primero aquí la imagen. Vamos a buscar cualquier imagen que nosotros tengamos. Por ejemplo, voy a escoger esta. Cualquier imagen, chicos. Cualquier imagen que ustedes pueden utilizar. Yo ahí les iba a dejar una imagen del canal. Pero no es necesario. Van a escoger cualquier imagen que ustedes tengan. Alguna foto, lo que sea. No se preocupen. Y luego vamos a escoger el archivo BIN. Que dice aquí. Escoger el archivo BIN. Ingresamos aquí. Y aquí vamos a ir a la carpeta de descargas. Para eso vamos a ir aquí. Y vamos a buscar descargas. Como ustedes pueden ver aquí a descargar. Dice FersaValadinoChromeBand7Bin.siv. Este .zip se ha agregado. Así que vamos a borrarlo rápidamente. Para eso vamos a ir a la carpeta de archivos. En caso les aparezca a ustedes también de esa manera. Vamos a ir a carpetas. Y luego vamos a ir a descargas. No tenía por qué haberse convertido en .zip. Pero lo vamos a buscar. Y una vez que lo encontramos. Lo vamos a renombrar. Vamos a más. Y lo vamos a renombrar. No tenía por qué aparecer .zip. Solamente tenía que quedarse en .BIM. Y aquí lo vamos a borrar. Toda esta parte que dice .zip. Y lo vamos a dejar solamente con .BIM. Ya está. Aceptar. Ahora sí. Nos vamos nuevamente a la aplicación. Aquí estamos en la aplicación. Voy a hacerlo desde el inicio. Como ustedes pueden ver. Aquí está. Elige una imagen. Ya hemos escogido una imagen cualquiera. Ahora vamos a escoger nuevamente el archivo .BIM. Y ahora sí nos aparece esta opción. Para poder elegirlo solamente con el .BIM. Hacemos tab allí. Y luego le vamos a dar tab donde dice. Agregar esfera del reloj. Listo. Aquí nos va a decir. Qué aplicación estás utilizando en tu dispositivo. Recuerden que la Mi Band. Tiene que estar conectado ya. Con nuestro celular. A través de la aplicación Mi Fitness. Como ustedes pueden ver. Aquí yo ya lo tengo utilizando. Y lo voy a dar aquí en .BIM. Vincular. Me va a pedir algunos permisos. Le doy ahí en permitir. Y finalmente lo voy a hacer aquí. Donde dice. Haga clic para sincronizar. Listo. Eso sería todo. Y aquí me dice. Que no se puede sincronizar. O sincronización fallida. Vamos a hacerlo nuevamente. Voy a escoger el archivo .BIM. En caso le salga error. Está bien chicos. No hay ningún problema. Y qué bueno que me salga el error a mí. Para que ustedes puedan ver. Que se puede solucionar. Le vamos a dar nuevamente. Agregar. Uso de Fitness. Si no te sale la primera. Intenta nuevamente a la segunda. Y ahí ustedes pueden ver. Que ya está funcionando. De repente con la imagen. Necesito una imagen más alargada. No se preocupen. Ahí ustedes pueden escoger. Incluso pueden hacer una captura de pantalla. Y seleccionar esa captura de pantalla. Y aquí ustedes pueden ver. Que ya se ha sincronizado. Y la imagen. No sirve mucho ni de referencia. Como ustedes pueden ver. La carátula que nos aparece. Es la siguiente. No nos aparece la fotografía. Que nosotros hemos escogido. Solamente es la fotografía. Para referencia. Y ahí ustedes pueden ver. Y decir. Fersabala. ¿Dónde está el dinosaurio? Aquí en el contador de pasos. Es donde nosotros vamos a hacer tap. Así que vamos a hacer tap aquí. Y como ustedes pueden ver. Ya tenemos al dinosaurio del Chrome. Allí está. Nosotros podemos jugar. Saltando con esta parte de la pantalla. Saltando. Y ya tenemos el dinosaurio de Chrome. Algunas veces nos va a dar. Esos fallas chicos. O en el caso mío. Que se ha subido el archivo con .zip. Pero ustedes lo pueden solucionar. Solamente renombrando el archivo. Y quitando esa parte que dice .zip. Y de esa manera. Ya tenemos el dinosaurio de Chrome. En nuestro dispositivo. Bastante sencillo. ¿Verdad? Fersabala. Y ahora. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo del dinosaurio? Quiero regresar a verla ahora. Es bastante sencillo chicos. Solamente tienen que perder. E ir aquí a estas dos líneas. Y ya salimos. Entonces. Para salir del dinosaurio. Solamente se tiene que perder. No hace un salto largo. Así que si lo mantienen presionado. Lo único que van a generar. Es un cambio de carátula. Así que. Así que no es necesario mantenerlo presionado. De ya con un solo tope. Ya hace un salto bastante largo. Para reiniciar el juego. Podemos hacer tap aquí en el centro. En esa opción del centro que nos aparece. Ya hace un salto largo. Como ustedes lo pueden ver. Sin necesidad de mantenerlo presionado. Solamente tienen que toparlo una vez. Y cuando quieren salir. Solo tienen que perder. De esa manera vamos hacia atrás. Y ya tenemos la carátula. Fersabala. Esa carátula no me gusta. Esta está fea. No te preocupes. Una vez que terminas tu juego. Puedes cambiar. A la carátula que a ti más te guste. En este caso. Yo ya terminé el juego. No me gusta esa carátula. Entonces puedo cambiar. A una que me guste. De esa manera. Como ustedes pueden ver. Ya estoy con una carátula. Más cómoda. Y si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. Porque el siguiente video. Va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito. Te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda. Yo soy Fersabala. Bye bye.